Hola amigos, soy RAPI RUSTY Listo, ese es mi Facebook, los T-shirts listos, se los dejaré en la descripción del video para que lo vean y bueno Entonces, para los pasos para vos Yo, les digo, perdón, ahí está Top Marrones y Happy Loast O sea, yo y Top Marrones, ok Bueno, yo fui el que inventé esto, ok Entonces, los pasos son los siguientes Lo primero que tenemos que hacer es, bueno Es guardar la imagen Pues ahí, pues ya la tengo guardada En este caso yo ya la tengo guardada Es esta Y dice Vote por alguno de ellos, Top Marrones o Happy Loast Vote por alguno de ellos, sí Entonces, lo tengo guardada Entonces El segundo paso sería Entrar Descargar una aplicación para poder dibujar Sobre encima Para dibujar sobre fotos Me sirve una aplicación como esta Como esta, sí Pero toca, entonces esa aplicación se descarga Se descarga Como pueden ver, amigos Entonces, vamos a buscar Dibujar sobre fotos Dibujar sobre fotos, listo Esto, esto yo lo hago para que ustedes Pues a ver quién puede ganar A ver quién puede ganar Suscriptor O sea, miren Cuando ustedes voten Pues lógicamente se tienen que suscribir, ¿no? Entonces Instalamos la aplicación Sí, la instalamos Creo que hay un pequeño error acá Al parecer no se deja instalar Bueno En todo caso Ustedes descargan una aplicación Para dibujar sobre fotos Marcan con una X, obviamente Y ya, ok, bueno Entonces eso es para ganar Y cuando ustedes voten Pues se suscriben a ese canal, ¿ok? Ustedes miran bien los dos canales, ¿ok? Si erigen el mío Si les parece mejor que el de Top Madlones O si Top Madlones les parece mejor que el mío Que es Happy Lost Y, ok, bueno Pues sí, así lo hago Y después de eso Pues me lo mandan a mi Facebook La imagen A mi Facebook A mi Facebook me mandan la imagen ¿Ok? Mi Facebook es Lo has dicho Listo Bueno El YouTuber Que llega a más de 2.000 suscriptores Yo O Top Madlones Si yo llego a 2.000 suscriptores A más de 2.000 suscriptores Gano O si Top Madlones llega a más de 2.000 suscriptores Pues él gana, ¿sí? Entonces es para que lo tengan en cuenta Bueno Entonces Pues para aclarar dudas Pues nos vamos a Facebook Y Pues a este Facebook me lo mandan Lo has dicho Listo A este que tiene el pajarito A este me lo mandan Yo lo Aquí está la publicación Dice Vote por el próximo mejor YouTuber Pasos para votar Guarde esta imagen Escribe una aplicación para dibujar sobre fotos Marque con una X por alguno de los dos YouTubers Y guarde la imagen Y envíeme la imagen a mi Facebook El YouTuber que tenga más de 2.000 suscriptores De 2.000 votos Gana Ok Bueno Pero recuerdenlo bien Se sus Botan Y se suscriben Ok Bueno Entonces Espero que hayan entendido todo este procedimiento Y bueno Espero que les haya gustado este video Y bueno Entonces Nos vemos Hasta la próxima Chao amigos Chao amigos